Hola a todos, ¿cómo están? Damas y caballeros, ahora en este video les voy a dar la explicación del por qué me gustaría ser un hombre rico para ayudar a las personas que no tienen nada. Comencemos. Bueno, pues antes que nada quiero mostrarles estas gafas de sol. ¿Qué les parece? Sí, desde hace mucho tiempo yo había querido hacer un video con gafas de sol, pero no encontraba las gafas adecuadas y pues no podía hacerlo. Pero después uno de mis tíos me regaló estas gafas que él tenía y son excelentes la verdad. Sí, hasta incluso puedo parecer un agente del servicio secreto. Pero bueno pues, comencemos con el video. Y bueno pues, con todo esto quiero decirles que yo tengo algunas razones para querer ser rico y ayudar a los que no tienen nada. Razón número uno, me gustaría ser rico para ayudar a mis familiares y amigos. Así es, si alguno de mis familiares algún día desearía renovar su casa o algo así, pues yo con mucho gusto les ayudaría. E incluso a mis amigos, si tuvieran problemas económicos, yo con mucho gusto les ayudaría. Razón número dos, me gustaría ayudar a las personas que son pobres o no tienen casas para vivir. Así es, he visto algunos videos de que en algunos países de África hay personas que son muy pobres, no tienen casas e incluso mueren de hambre. Sí, fue muy triste para mí ver a niños muy pequeños e incluso bebés que han muerto de hambre y es muy triste la verdad. Y cada vez que lo veo yo me pregunto, ¿cómo me gustaría hacer algo para ayudar a esas personas que no tienen nada? E incluso algunas veces cuando vamos por la calle, mi familia y yo vemos a algunas personas que son de Sudamérica, Centroamérica o incluso de Haití. Yo una vez vi a una muchacha negrita que estaba pidiendo ayuda y pues yo saqué todas las monedas que tenía en mi bolsillo y se las di a ella, solo para ayudarla. Y cada vez que ayudo a esas personas me digo a mí mismo que, ¿cómo me gustaría tener más dinero para poder ayudar a esas personas a las que casi nadie le importa? Sí, es triste ver cómo cargan sus letreros así y a algunas personas no les importa para nada lo que ellos estén viviendo. Sí, es triste eso para mí también. A veces siento que yo soy el único que quiere ayudarlos. Pero bueno, si fuera rico yo también les daría ese ejemplo a todos los que son ricos, son famosos en redes sociales y cosas así. Yo me grabaría a mí mismo viendo a una persona en la calle que pide dinero y yo con gusto se lo doy y ya. Lo subiría a YouTube, a TikTok o a cualquier red social para que vean que hay personas a las que sí les importa eso. Y bueno pues, razón número tres, para tener mi empresa de películas. Sí, así es porque si tuviera todo ese dinero pues yo ya tendría mi empresa de películas, producciones Tortuga Marina. Yo iría por las calles de mi ciudad y les daría mis tarjetas de presentación de que te gustaría ser actor, te gustaría ser actriz o algo así les diría yo. Y pues todos ya podrían participar en mis películas y les pagaría un buen salario. Y bueno pues, la razón de estas imágenes pues, a mí me parecieron las adecuadas. El emoji del dinero es uno de los que más me gusta, pero también me gusta el emoji que tira un besito y sale un corazoncito. El logotipo de mi empresa de producciones Tortuga Marina. Y también este que representa a los canales de YouTube y que puedes ganar dinero con ellos. Sí, pues yo tengo tres canales de YouTube, recuerden. El otaku Tortuga Pirata, el otaku Tortuga Gamer y producciones Tortuga Marina. Así es, pues si tengo tres canales pues ahí pudiera ganar dinero fácilmente. Pero recuerden que ahora dicen que solo se necesitan 500 suscriptores y 3000 horas de reproducción y solo subir tres videos nada más. Porque antes se necesitaban 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. Pero pues es bueno saber eso, que ahora solo se necesitan 500 suscriptores y 3000 horas de reproducción. Y pues bueno yo si ya fuera rico en mis canales de YouTube ya hubiera ayudado a todas esas personas y tuviera mi empresa de películas. Pero pues todavía no tengo esos suscriptores ni ese dinero. Y pues yo la verdad si me considero un poco ambicioso la verdad. Pero hay una cosa que no tengo. No puedo divertirme si no tengo dinero. Todo parece solamente depender del dinero. Que es algo con lo que no cuento. Sí, pero si fuera ambicioso y tuviera todo ese dinero lo usaría a mi favor. Primero ayudar a familiares y amigos. A las personas que son pobres. Y después para mi empresa. Ese sería un gran ejemplo que yo le daría a todos los youtubers. Porque imagínate que tú vas por la calle y la persona que te está acompañando te dice. Oye mira una persona pobre. Y tú simplemente le dices. ¿Y qué? Ahí está. ¿Ves sufrir a las personas que no tienen nada mientras tú lo tienes todo? ¿Qué pasa contigo? Eso es lo que diría yo. Sí, pues también hay algunos documentales y películas que hablan sobre el dinero. Una de las películas que yo les recomiendo ver y ahora está disponible en Netflix. Se llama Locas por el dinero del 2008. Una gran película de comedia que no te puedes perder y no hay ni un solo segundo en el que no te puedas reír. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó denle like, compártelo y suscríbanse. Gracias y hasta la próxima. Pero recuerden, si ustedes ven a una persona pobre y no tienen nada, no pierdes nada con ayudarlo. Así es.